vamos allá vamos a darle una sesión al pez para sacar un player of the week para sacar una invitación gratuita a estos jugadores que ponen guapos por gps por gps no, perdón, por monedas de konami o sea, interesantillo va a ir muy pasado no, pues al final fue bastante bien va golazo no a ver a ver esa picadinha no 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 que mal que mal atención atención al golazo sabía que iba a ser un buen tiro pero de ahí a que fuera gol claro, había mucho de ahí a que fuera gol era un tiro muy bueno, eso sí error tío picadinha cabrón tío cómo me la zampó, eh cómo me la fucking quitó pasa por ahí no, error cubierto fucking me fucking me fucking me fucking shit hala pa pensé que lo engañaba tío o sea mi perspectiva de esa jugada era bastante mejor que que lo que ha pasado joder se me engancha el cable a ver ah ap así por Gracias. A ver. No me lo creo, tío. Joder. Pensé que podía ir un poco mejor el tiro. Sobre todo después de que me... De que el central no me consiguió defender eso. Porque pensé que... También es verdad que pensé que lo... Que lo defendería, ¿no? Nunca pensé que no iba a dar defendido eso. Liada parda. Vamos. Mierda Bueno, salió Mía, no, ¿no? No me enteré muy bien, la verdad Pero yo creo que mía no era No, hombre Era muy lejos, quizás A ver, vamos a meter artillería, va Lo que nunca miro son las putas flechas, nunca me acuerdo De hecho es verdad Va Metemos al noruego Eh Y no nos falta eso Según este chaval, no Oh, madre mía, iba afuera Iba afuera Iba afuera fijo, vamos Si no le toca el central, iba afuera Ah, se me fue, tío Fucking Messi, tío Cómo me fallas eso, hijo de la gran puta Solo te meto para eso Ah, se me fue ahí Jalancio Hostias, que llego aquí, eh No, bueno, yo me voy a dejar Jalancio Para eso estás ahí, ¿no? Para eso te meto, Jalancio Para eso te meto Coño, es la primera vez que hago un pase al hueco, tío Con el portero Con la mano, es la primera vez No sabía ni que se pudiera hacerlo, no sé por qué me dio de darle Me dio por darle Pero sí que lo hace, tío No sé si en el PES hacía eso Es que Creo que nunca se me ha ocurrido Sacar con el portero con el botón del pase al hueco Joder, creo que es la primera vez que le doy Puto Jalancio, macho Es una tormenta, eh Es una tormenta ahí arriba Fucking Jalancio Es que Cuidado, eh Ah, tío, Modric Un pase muy fuerte Hostia, me voy a seguir presionando No sé Cuando se vio eso por última vez, chaval A ver, vamos a ver si tenemos una última Que podría ser perfectamente Podría ser, pero No llegó el remate No llegó el remate Creo que necesitaré tres partidos Creo Tío, adiós Gracias por su colaboración. ¡Madrid! ¡Uy, qué pena! Yo también tengo a Luca, ¿eh? Joder, me ha faltado. Ok, culpa mía, tío. ¡Ay, cómo doy ese pase ahí si estaba el otro, tío! Bueno, vale. Por nada. Por nada, otra vez, tío. ¡Hostias! ¡No, no, no! Hostias, que pensé que era córner, la verdad. Perfecta, perfecto desmarque. Ahora, hacemos esto. No, no conseguí ruptura. Hostias, casi, ¿eh? Joder. Es que si me ponen los centrales ahí a manejar en el medio del campo, no... No hacemos nada, ¿eh? Joder. No entiendo eso. La verdad, ese pase no lo entiendo. O sea, le abrí al... Al lateral, coño. No entiendo cómo salió tan malo. Otro madrid presiona súper arriba, tío. Bueno. ¡Joder! Nada, tío. Pues nada. Bueno. ¿Qué? Pero cómo me quité el balón así, colgado. Joder, tío. Ah, es que falta tenía que haber. Si no es una es otra, porque... Me caen todos los jugadores misteriosamente y yo no sé cómo, tío. No me digas cómo, pero ya cayó Coman atrás, ahora este. No me jodas, tío. No me jodas. No me jodas. Fuck. Se nota que es un equipo tocho, eh De todas formas Cuesta salir, tío No No quería hacer eso, tío Ah, joder Ni nos sigues, Calvas Me cago en tu puta madre Puto Jordi Calvas Ah, talán fuera el juego Ah, pues no Ah, pues bien Pero una buena ocasión que había ahí Y pega un tiro tan malo, coño A ver, lo bueno es que apretaron y no me marcaron Eso está bien A ver si el puto mandril este Eh, baja un poco Tiene un lapsus por ahí, ¿no? Lo aprovecho Que hasta ahora, joder Puto mandril, tío Fucking mandril, de hecho Me va a llegar el puto Calvas este Ah, no ha llegado Ah, pues sí que llega, sí A ver A ver, pero es que no era para leva, tío No me lo creo, tío El puto Valverde de mierda Que fue un balón Corto este Si no llega antes Que modri se apaga, eh Comienzo a sospechar aquí algo Joder Casi Consigo irme ahí Si no llega antes que el Coman Que el Modric Me ponía nervioso, eh Porque, vamos Vale, y nos falta, tío No nos falta tan poco Tan cerrado Imposible para Para nadie Vale, no sé qué dices, tío No Pero ¿Cómo defiendes tan mal ahí? Hostia, qué mal defendido Por Dios Lo marcaron de puto milagro Es un buen momento ya Para cambios En este caso Vamos así Lewandowski no está teniendo su día Vamos a probar con Haaland No No me lo creo, tío No me lo puto creo, tío O sea, pero ¿Qué? Tarda cinco siglos En pasar Lo de siempre Lo de siempre Pues nada Me ha tomado por culo ya Nah, pues ahora A lo mejor necesito Cuatro partidos Para esto Decía que en tres Sacaba la mierda esta Pero si pierdo con el Madrid No lo saco en tres Obviamente Creo Que no lo he sacado en tres No estoy seguro Cien por cien Pero diría que no Me cago en Dios Es que no estoy Encontrando hueco, tío No estoy encontrando hueco Y están atacando Como puercos Y los pocos huecos Que encontré Pues mal Ah, tío Otra vez Otra vez Tan cruzado Es que no lo entiendo Hostia Bueno Pues nada Me lo lleva de maduro El puto cross No lo lleva de maduro Bueno, tío En fin Parecía un penalti No es penalti Porque le daría el balón Pero vamos Se arriesgó un puto huevo No me jodas, tío Incluso yo No sé ni si llega a tocar el balón Bueno, sí Si Dan Kornel tocaría No sé Qué puta rabia Que no pille el balón, tío Y por qué sale Salah Y por qué aparece Salah De cabeza y no jalan, tío Eh, vale Eh, nada Está cagada ya Al fin Puto Vinicius Junior de mierda Regatea como quiere En fin Ahí se me va de dos Como quiere No me jodas Aquí viene el palomino Mira cómo corre Parece retrasado Ah, no Este no es Vinicius Pues parece retrasado Corriendo igualmente No, pero que Aquel No estoy, tío En este partido, eh No estoy Simplemente Es que es imposible Joder Con estas cagadas Es que es imposible Tío No doy, tío No estoy Simplemente no estoy Vale Y se le va el balón Por nada Pena Pena, hostia Perder un No hay cosa Mejor de perder más 1-0 Que perder 5-0 Porque 5-0 Ya no hubo nada que hacer, tío Si no 1-0 Sabes que si hubieras metido un gol Estabas ahí Un puto gol de mierda Y es verdad que He tirado muy poco a puerta Pero es que He llegado más veces De las que he tirado Lo que pasa es que No he conseguido Finalizar Las putas jugadas Puto Madrid de mierda Es verdad Qué asco horrible Entonces Chau 12 12 13 14 17 16 Gracias. 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 Nada mal. Por favor, tío. ¡Pah! No, mal. Bueno, no. Que mal, tío. ¡Pah! ¡Pah! Por favor. Ahí no hubo nada. No, ya está Cavani en el Valencia. ¡Pah! No, cuidado. Están offside, yo creo. ¿O no? ¡Pah! ¿En serio colgao? ¿En serio? ¡Pah! Joder, que me haría compitar Falta en los saltos Vale, que sí que fue falta Pero si no le va a sacar amarilla Dale a la ley de la ventaja Porque Total estaba Le caía a mi jugador Joder Para el juego solo para eso Ah, mal Bah, no ha dicho ahí nada No te saca castañas A ver Uff Fue un poco la olla aquí Pero bueno Ah No ha visto lo visto Tendría que haber pasado a Haber dado al de pase, tío A Kanteo Sí Pero bueno, no sé si llegaría aún así el pase Si me tiró el defensa muy bien encima Bastante rápido Bastante, bastante rápido ¿Ve por aquí? Uah A ver Ah Bah, tío Que pitas Joder Al puto de la Siempre pitan falta en esas jugadas, macho Incluso en la vida real también No hay nada, tío Que en Madrid me marco así, eh Que conste Madrid me marco así O sea Con un empujón Y me robó el puto balón al defensa Hostia Que por encima me jode más Porque perder así, tío Con esa mierda de jugada A ver A ver Mierda, tío La fucking oriné No Va Ay, tenía el pase dado Por Dios Quedaba solo Delante del portero Eso es amarillo Como una catedral Al coño Va Ah No sé qué hago, tío Me pierdo ahí No me hace la mague Por no Bueno Oh No es sitio para pitar Coño No es lugar para pitar Creo yo Pero bueno Pita Pita Si te sale de los huevos No es lugar para pitar Mal Pero Vamos a hacer ¡Vamos! Pita Lo аю Pita Pita elite ολ Phillips Pita Pita Por Pita Ah Ok Casi la caga Uff si no Joder Va Me la de yo Vamos a probar Rodrigo Nunca lo meto Quiero probarlo Tío que pena coño bueno aún no se hizo el cambio por cierto oh qué golazo bueno rodrigo madre mía tío acaba de entrar y remata un pequeñito de cabeza no me jodas si me dicen que iba a marcar ese de córner así no me lo creo vamos de hecho es que pensé que era un central no hombre no no hombre no no hombre no coño mala suerte uff qué buena mano no va a llegar nuestra tele ya está ahí joder macho no bah tío qué puto hago oh qué buena bueno pues nada era buena pero se me fue un poco larga bah muy difícil eso qué pitas falta calvas o qué pues tuvo que ser si se tira con todo por cierto qué coño hace cabani defendiendo ahí no el delantero chaval rodrigo otra vez debe ser de broma macho no se las pongas a rodrigo pero bueno da igual tío qué rabia da que no tengan las licencias eh porque ver esa camiseta así que además es que ni siquiera se molestan en hacer una chula tío la ponen toda blanca y a temar por culo con un escudo feísimo qué dirás tú bueno qué le vas a qué le van a hacer si no tienen las licencias pero bueno es una putada por lo menos podían coger un escudo del valencia viejo tío no sé si eso se puede claro no sé si se puede porque igual no se puede igual me columpio yo un poco ahí vale finalmente parece ser que sí lo conseguí con 3 así que vamos a ver qué toca tú con este evento conseguí el acuerdo este por 3 de 10.000 de experiencia y 10.000 gps está bien o sea está muy bien aquí está el contrato el contrato es aquí no estaba seguro de cuál era bueno tanto son como el grillis este joder de puta madre si tocara uno de esos de hecho a lo mejor hasta titular os ponía no sé qué más hay la verdad a ver qué toca creo que voy a tener 100 100 puntos de konami también próximamente por entrar en iniciar sesión y eso guapos está guapo tío aunque son tiene un punto más es verdad pero este este jugador a mí también me gusta bastante tiene técnica tiene técnica tiene técnica tiene técnica yo creo control de balón regate no corre mucho que yo creo que ese es el fallo por no decir que no corre un carajo pero bueno técnica tiene mucha vamos a ver mago del balón desborde zigzag llegador cañonero bueno a ver dominio de los estilos de juego de equipo bueno claro eso ya está claro que iba a ser bueno croqueta amago picardía espíritu de lucha pasa el hueco mola tío o sea molar mola un huevo o sea molar mola un huevo además la skill principal es de primer tiro eso está guay espera que más había por curiosidad hostia es que era de los mejores tío no me jodas de los mejoresitos va a ver el balde tampoco estaría mal pero tiene tres estrellas tío entonces ya no mola un carajo y el mediocampista defensivo shaka no estaría nada mal tío porque es alto y a mí me gustan los altos tío quitaría quitaría a coné a cante perdón por este seguramente casi seguro casi seguro de hecho bueno y luego estaba de lo feo pero de lo feo de delantero a donde vas por dios carvajal obviamente me vendría que te cagas también con esa ficha está bastante bien bueno o el coreano pero bueno está bien joder está más que bien está más que bien bastante suerte en esta abriendo esta carta la verdad no me puedo quejar para nada pasa que claro ahora voy a tener que quitar este tío es una putada pero es una putada pero me gusta más el otro además ahora que me fijo ni siquiera era extremo o sea lo estaba poniendo extremo pero no no es extremo bueno ahora sí que creo que voy a jugar con este de verdad porque este tío tiene más calidad más tiro y tal y después en la segunda parte meto a a coman porque corre más para aprovechar espacios con más cansancio es un plan perfecto sin fisuras diría yo y y poco más que lo único que podía poner es a messi de titular ¿verdad? es lo único que de hecho lo voy a hacer voy a probar a messi de titular porque modric está guapísimo pero claro tal vez lo prefiera de mediocampista es que yo creo que así llega con un mediocampista defensivo modric es un todoterreno no defiende muy bien la verdad según esto es que este puta ya ni defiende pero claro es que es messi ¿sabes? es que es el fucking puto messi hostia a 27 llega el Van Dijk ni me había fijado que llegaba a tanto tío vaya cartaza vaya cartaza lo siguiente será cambiar a lateral derecho por Arnold probablemente pues está bastante chulo tío o por cancelo que creo que hay una carta de cancelo bastante buena comprarlo quiero decir de los jugadores normales o sea el próximo que compraría será un lateral eso está claro para mejorar el lateral pero es que por el resto únicamente el mediocampista defensivo ahí sí que podría mejorar también poner uno más tocho carnavaro porque sí que los hay sí que hay mediocampistas no muchos tal vez el ex del madrid el brasileño este ¿cómo se llama? ay no me sale el nombre ahora que pichó el manchester no me sale el nombre ahora bueno da igual quedan aquí por cierto 50 monedas my club pero como las hay que conseguir esto es al final del evento el problema de las monedas my club es que tengo que hacer los tres eventos creo y no puedo jugar online porque estoy descargando tío estoy descargando no puedo jugar online ahora mismo claro hay que pasar los tres stats porque el primero solo son 10.000 puntos no me interesa a ver a continuar vale juego otro aquí por probar esta nueva alineación por probar al inglés también y a Messi de titular aunque sé que a Messi lo va a haber que cambiar en la segunda parte a ver a quién meto ahí pero creo que es mejor que inicie el partido la verdad porque a Messi no lo veo entrando en la segunda parte y siendo resolutivo tío pero no 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 ¡Fuck! ¡Joder, muchacho! El tema es que no lo sé usar, ¿eh? La primera vez que lo uso... Todavía no sé cómo va. ¡Va! ¡Qué poco corre, coño! Se nota, ¿eh? ¡Uf! La velocidad... Claro, es que lo comparas con Coman... Que tiene una barbaridad de velocidad... Y claro... Pues da la risa, obviamente. ¡Tío! ¡Va! ¡Va! Pero bueno, Messi no lo meto solo por... Es que creo que lo tengo que tener. Es que tiene mucha media. Y sobre todo en el tiro, tío. Y yo no sé cómo tenía tan poca velocidad... Porque se la han bajado mucho a Messi. Sigue conservando una media tan alta. Es una barbaridad de media. Entonces, si corriese más... ¿Qué tendría, tío? ¡Ostras, tío! Es una apuesta más por tiki-taka. Este equipo que puse. ¡Uy, carajo! Aquí sí que te equivocaste, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué pena que pegaran ese! ¡Sí! Me gusta bastante el color del césped, por cierto. Esto está los huevos de jugar siempre en el mismo estadio, tío. A ver si cambio de equipo. Para que me cambien de estadio también. Porque si quizás me ya me canso del mismo... Al jugar la mitad de los partidos en el mismo campo, tío. Pues aburre. Voy a coger un equipo que tenga la camiseta chula, tío. De base. ¡Fuck! Ok. ¡Oh, hostias, que me lío! ¡Joder, tío! ¡No! ¡Vaya liada, tío! ¡Puuh! Y lo quité. El más pequeño de todos. No. No, 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 no. Este todavía no sé manejarlo, ¿eh? El tío este. Y el regate, claro. Tiene mucho regate, pero yo no soy habilidoso regateando en este juego. Es eso. Una cosa bastante importante. Qué mal. Para atrás, para atrás. Nada, no le di yo, entonces. Mierda, tío. Falta clarísima. Bueno. Falta. Bueno, lo va a pitar. Anula. Anula. Joder, tío. No sé qué hostia pitó. Qué coño pitas, niña. Bueno, ¡por favor! ¡Eso es falta! La madre que lo parió. Menudo robo. Ya, eso no es falta en 50 años. Estaba tapando el balón, claramente. Mira, casi. Si me apures, es más falta esta. Ah. Hombre, la puta. Mira, con estos cambios que hice, lo que noto es que la velocidad. Me falta por todos los lados. Ah. Fuck. Pero no pasa nada. No me lo creo, tío. ¿Cómo se puede colar este tío así? Va. No juega muy fresco, eh. Pena, tío. ¡Buah! Mierda, se le fue. Mierda, mierda. Me lié mucho, tío. Esto totalmente es culpa mía, eh. Igual que esto. Nada, es que ya... Joder, este partido no estoy jugando a nada fresco. En general, hoy, creo que no estoy jugando a nada fresco. Bueno, pues no. Es que teniendo a estos de titulares, el problema es que voy a tener que quitar a Messi y a Modric seguro. Porque no aguantan todo el partido. Frescos. Esa es la putada, ¿no? De esto. Que ya son dos cambios obligados. Oh, joder. Vaya cagada, chaval. La que tuvo el carnero está aquí. Buah, qué mal. Buah, tío. No me lo creo, eh. O sea, no me lo creo, tío. La parada esa no me la creo. Porque considero que lo hice bastante bien, pero... Sin embargo, me la paró. Joder, tío. Joder, tío. Vale, en cuanto tal, cambio. Vale, en cuanto tal, cambio. Si me meto a Pogba ahí, pero no, no me apetece mucho meter a Pogba. A ver, dije que metería... A esta sí que lo voy a meter, tío. Aunque estuve por cambiar a Leva, eh. Levan Dorsky. Ah, qué mal. Ah, esta es la que quería hacer con él, tío. Ahora salió. Esta es la que quería hacer con él. Hay un... Un amague, algo de regate por ahí para probar, tío. Estuvo guay, estuvo guay. Y tiro. Y tiro bastante guay, así que bien, bien, bien. Y pasa bastante guay. Y bueno, ahora vamos a probar la táctica de meter más velocidad para el final del partido, ¿no? Es cuando tengo que romperla. No, no vas por ahí. Tengo que romperla, va. Últimos 20 minutos tengo que romperla a correr. Hasta tengo a Rodrigo de media punta. Pero sí, el esquema no me convence. Porque, claro, no tengo un media punta sustituto para Modric o Messi. Claro, es que es una locura. ¿A quién pongo ahí? Uf. Va. Ahí estamos. ¡Oh! Dios, pensé que se iba más larga. Pensé que iba más larga, ¿eh? Porque se la remataría a esa lado. Ah, y la cortó este. Qué cabrón el guerrero, creo que era. Buenísima, buenísima, chaval. ¡Ah! ¡Qué pena, tío! Va, me lía. Ah, joder, qué lío, tío. No la sacan en larga, ¿eh? No, va, por poquito. Casi se la limpio, va. Casi. Es que dejar a Modric, tío, en el banquillo me toca las bolas, ¿eh? Pero podría ser otra opción. Poner a Kanté. Están rotos, ¿eh? Se nota, tú fíjate en esto. ¡Oh! Y llega el central, no me lo puedo creer. Pero estaba... O sea, se nota muchísimo el bajón del otro equipo. Pero vamos. De calle, ¿eh? No corrían nada ahí. Centro. ¡Ah! Es que también es mala suerte. Era Lewandowski. Eso, en condiciones normales... Pues podría haber rematado a gol perfectamente. No va a llegar. Aunque este tampoco... Joder, no me puedo creer lo mal que me salió la estrategia. De verdad, ¿eh? No, de cabeza, no, animal. Va, va, da igual. Tengo que pensar otra. Tengo que pensar otra estrategia. No me convence. No me convence, no me convence. Eso que gané, pero no me convence. Vale, el equipo también. Es que me metí sin querer en la mexicana. Quería entrar en la otra, tío. En la otra liga. ¡Ah! Déjame probar otra vez. Quiero probar otra vez. Es que me apetece jugar con el inglés, tío. Porque como... Acabo de ficharlo. Ah, mira. Entra como otro día. ¡Qué guapo! ¡Ah! Entonces tengo las monedas MyClub. ¡Qué de puta madre! ¿Y esto qué me da? Objetivos profesionales. Nada. Digamos que nada. Vale. Ok. Vamos a ver. No me convence esta estrategia. Vamos a ver. El equipo está muy guay, tío. Pero luego para la segunda parte no me acaba de convencer como me queda. Ah, joder. Es que Modric y Messi no aguantan todo el partido. Esto es algo que se sabe. Entonces no puede ser. Yo me temo que no puede ser. Tendrá que jugar Kanté. Y luego a Modric lo pongo por Messi. En la segunda parte. Porque es que al revés no creo que sea mejor. No sé. No sé. Mas Kanté no se cansa. Pueden aguantarte todo el partido. Estos dos. Y eso me da margen para otro cambio. Que al final es lo mejor. Sí. Claro que me encanta Modric, eh. Pero... Puedes poner a Modric o a Messi. O sea, es que no hay otra. No hay otra, tío. Y claro, Messi tiene tanta media. Que quién le dice que no. Quién no lo pone, ¿sabes? Vale, vamos a darle el último partido. El último game. Aquí quedaban. Nada. Aquí me queda algo. El evento está hecho. Pero creo que igual puedo conseguir todavía entrenamiento. Así que bueno. Va. Si me lo dan, bien. Y si no da igual. Si es por darle un partidillo. Nada más. Joder. Otra vez el Real Madrid, tío. A ver si me tomo la revancha, va. Aunque con lo mal que estoy jugando... Hostia, espero me olvide una cosa, tío. Bueno, espera. Todavía se puede hacer, ¿no? Todavía puedo ir a alineación. Tengo que ponerle en vez de contragolpes posesión, yo creo. Si es que no juego por naturaleza, no juego a la contra, tío. La juego a la contra cuando tengo una contra. Que es muy diferente. Pero no juego para ir a la contra. Yo juego a tocar. Por naturaleza me pongo a tocarla, a tocarla, a tocarla. Y claro, por mucho que quiera poner contra, es que no juego, tío. No hago el fútbol para eso. Hago el fútbol para ir tocando. Más posible que me pillen a mí una contra que yo a ellos. Fuck me. Fuck me. Joder. Se tomó un año bisiesto, tío, para pasar, ¿eh? Un fucking año bisiesto. Ah, joder. Ah, joder. Ah, joder. Ah, joder. ¡Ah, qué mal! Joder, tío, qué aburrimiento, cómo la tocan. Cinco años. Puto Madrid de mierda. Bah, me ha sido. Bah, me ha sido. Qué mal. Bah. ¡No! Era para el portero y le pasa al central. Qué hombre, cómo voy a querer pasarle al central. En estas ocasiones creo que es mejor que la tire fuera, porque esto no es FIFA, tío. En FIFA siempre te pasan a donde quieres, pero aquí no, tío. ¿Cuántas veces pasan donde no quieran, donde no lo estoy mandando para nada? Bah, pues nada. Ah, tío. Puto puerco. Ok. La Virgen. Ah. Ah. No, no va a colar. Obviamente que no cuela. Joder, es que no consigo irme de la puta defensa de ninguno, tío. Ah. Ah, qué asco de equipo. Puto mandril. Pensé que iba a seguir. Ok, pues. Va. Va. Bueno. Saca el portero todo... Apurado. Y se la pasa de puta madre, ¿sabes? Va. Joder, tío. Puta mierda de cable. Ponte bien, hostia. Ah. No sé por qué pensaba que era... Grizzlies este. Una puto Jordi Alba, tío. No, no me jodas. No, hombre, no. Culpa mía. No. T sea. T sea. T boat. Mira. Mi mañana. Gracias. Vamos a ver. A ver al día. ¡Eh! ¡Qué hostia pita este hijo de la gran puta! ¡Pita penalti, tío! ¡Bah! De eso saca un penalti, yo alucino. Pues nada, perderé otra vez. Menos mal. Que tira a Cuenca. De eso saca penalti. Es que no es penalti por ningún lado. Lo único que estaba poniendo es los pies para que centre. ¿Cómo vas a pitar penalti ahí, joder? Gran cabrón. No, se va a tener cambios. ¡Pues nada! ¡Pues nada! ¡Pues nada! ¡Pues nada! ¡Puf! No me lo puedo creer, joder, y tampoco llega. Tampoco llega antes el puto Carvajal. O sea, Carvajal sí llega antes, pero no llega antes el mío, quiero decir. Que Carvajal. Ah, me equivoqué. Mira cómo anuló la puta máquina, chaval. Mira a Modric. Eh, no me lo creo. No me lo fucking creo, ya está. Me cuesta creer eso, eh. A ver que me perdonen, pero me cuesta creer eso. O sea, Modric corría tanto como Coman. Pa' costa está la velocidad, tío. Si no se va. Un chaval de un puto viejo, ya. No me jodas. Futbolísticamente hablando, claro. Ah, pues nada. Se la regalo. No, estoy totalmente ido del partido, tío. Estoy totalmente ido del partido, tío. Igual que el otro. No sé qué pasa, no soy capaz de... Pues eso, de profundizar. A ver si engancho una por velocidad, pero vamos. Va a ser muy difícil. Menos con estos centros de mierda. Eh, imposible. Ah, Dios. Llego arrastrándose como un hijo de puta, tío. Increíble. Hostia, espero que... Pasa, joder. Va. Dios, pero qué pasa, hostia. No encuentro fútbol, tío. Lo intento, pero no encuentro huecos. El ídolo, el ídolo, el portero, claro que sí. No, es que no encuentro huecos. Llegan rapidísimo. Puta mierda, pues queden por culo, pues queden por culo, da igual. Hice lo que quería. Vamos a mirar el tema de los 100 puntos, a ver si hay alguno que compense. De las 100 monedas de Konami, tú. Pasta tengo que tendré 100.000. No llego siquiera. Vale. Vamos a ver qué contratos había, tío. Porque había algunos como del Barça o algo así. Bastante chetos. Aquí ya sé los que hay. Que ya me pillé a este jugador. Entonces aquí no me compensan. Y aquí yo creo que tampoco. Por lo que estoy viendo por ahí. Es que no sé ni para qué ponen esto, tío. Los nominativos tampoco. Y lo único, el Barça leyendas, este. A ver qué hay. Barça leyendas. Hostia, tío. Ciento. Pero esto que es una broma, ¿qué? Me te ponen a Puyol aquí y a Cruyff. Como tal, como leyendas y a Deco. Pero es que hay 50.000, tío. ¿Cómo vas a cobrar por esto 100? Bien. Aparte. Que no entiendo en qué momento. Aquí hay jugadores que no son del Barça, joder. ¿Cuándo estuvo el puto Aspas en el Barça? Es que no entiendo esto, tío. Nada, hace paso, tío. O sea, esto no merece la pena para nada. O sea, ¿qué posibilidades hay de que me toque Cruyff, por ejemplo? Que sí que me gustaría, claro. A ver, ¿los jugadores épicos reflejan un rendimiento saliente? Nada, paso, tío. O sea, es posibilidades. Esto no merece la pena. Estamos zumbados. ¿Cuántas veces hay que tirar para que te toque uno de esos? Es que no entiendo cómo meten 150. Sinceramente, no lo entiendo, tío. Para que se gaste la gente, basta, únicamente. Es que no le veo otro sentido. O sea, no le veo otro puto sentido, tío. Pero lo que sí que le veo sentido es que no me gusta nada Messi, tío. Nada de nada, además, eh. Voy a pasar y poner a Modric. No me gusta, tío. No me convence el puto Messi. Si nunca marco un gol con él. Y tampoco es que me genere grandes espacios. No sé regatear bien con él. Prefiero a Modric, que le den por culo a Messi, tío. Y este, ¿por qué, hostia, no me deja...? Ah, ahí está. Vamos a ver con pista defensivo. Los dos. Este tipo de media punta. He tomado por culo. Va. Y voy a ponerle contra-ataque rápidos porque el rollo de la posición no me estaba encontrando cómodo. Aunque es verdad que con el Madrid no me encontró cómodo en ningún partido, eh. Eso también es verdad. Son equipos con... Tienen muy buen equipo. Y, bueno. Complica, complica. Es una pena, pero a Messi no... No lo encuentro, tío. No lo encuentro. Bueno, pues lo dejo por aquí. Lo dejo por aquí. Tengo 100 monedas para un intento cuando metan algo interesante. Que ahora mismo no lo veo. Y ya está. Y, bueno, tengo dos para jugadores de 5 estrellas. Pero es que en contratos nominativos es rarísimo que metan algo interesante, tío. Bastante raro, eh. A ver, a veces sí, pero... Ya llevo tiempo sin ver... Bastantes días, sin ver... Bastantes semanas, diría yo. No días. Sin ver algo interesante. Queda por aquí por hoy. ¡Gracias! 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 Gracias.